La conductora del matutino Venga la Alegría, Vanessa Claudio, se lanza como cantante. Tengo hoy un proyectito musical en dos meses que van a estar viendo, va a estar muy divertido, la verdad, a mí me encanta bailar y es más que un proyecto musical, sí es musical, pero van a ver un show, que yo creo que es lo más importante. Todos esos aspectos de Vanessa que ven de momento por separado, todos en un mismo escenario. La sexy conductora también competirá por el público gay, como lo ha hecho Lorena Herrera y Manelik. Vale, pero ¿quieres dedicarte como a un género pop o a un mercado gay que ha estado como muy de moda ahorita con Lorena Herrera, con Manelik? Yo creo que sí, más o menos vamos a inclinar a ese tipo de mercado, pero creo que con un toque diferente, ¿no? De momento vemos a estas mujeres muy, son mujeres muy seguras de sí mismas, muy agresivas de momento en la palabra, pero yo creo que me refiero a show, un poco más de hip hop, R&B, donde se incluye mucho el baile. ¿Vas a competir quizás con Lorena y Manelik? No, creo que lo que vamos a proponer va a ser totalmente diferente y también yo soy un poco más leve en ciertas cosas que ellas, o sea, tanto... ¿No vas a mostrar tanto? No, yo no hablo de mostrar, tampoco voy a mostrar así súper in your face ni nada, pero siento que son letras muy fuertes. En esta sesión de fotos que realizó, para la publicidad que prepara para su nueva faceta, hablamos del comentario que hizo al aire sobre Patricio Borghetti, donde señaló que el conductor argentino no piensa, comentario que irritó al público del matutino. Pero le dije que la cabeza no solamente se usaba para llevar cabello, si no había que pensar, ¿por qué me quitaste el punto? Y empecé como loca, como soy yo normalmente. Y bueno, mucha gente, yo creo que también nosotros lo quisimos hacer dramático, ¿no? Porque de todos le añadimos el efecto especial, como le digo de, wow, te dijo eso, Pato. Entonces, ya nos seguimos peleando, entonces la gente, mucha gente fuera de cámara, pues sí me fue como en feria en las redes sociales, porque cómo, faltas de respeto a Pato Borghetti. Pero fuera de cámara estábamos muertos de la risa y, ay, tú, intensa. Y ya después cuando vimos la reacción en redes sociales sí fue de, vamos a aclararlo, porque no se trata de que la gente lo tome a mal, ¿no? O sea, tienen que entender también que en la televisión exageramos un poco las cosas también para hacerlo más divertido. Con imágenes de Enrique Núñez te informó para La Cuchara, Gabo Cuevas.